La Feria de Jerez, como población comercial, agrícola, ganadera, pues viene desde la profundidad de los tiempos, desde la Edad Media y tal, pero no vamos a hablar ahora porque nos llevaría mucho tiempo. Nos remontamos a tiempos bastante presentes, a menos de un siglo vista, en el año 1929, siendo presidente del directorio militar, en tiempos de Alfonso XIII, el general Primo de Rivera, don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, como buen jerezano y quería Jerez muchísimo, él lo decía, si cien veces naciera quisiera que fueran Jerez de la Frontera. Y bueno, pues don Miguel se trajo los fastos secuestres que fueron interesantísimos hasta Jerez. Estos fueron importantísimos. Veinticinco años más tarde, en 1954, el entonces alcalde del Ayuntamiento de Jerez, presidido por don Álvaro Domex Díez, tiene la iniciativa de hacer una Semana del Caballo. No hay que confundir la Semana del Caballo, como ya han pasado en algunas ocasiones, con la Feria del Caballo, son dos cosas distintas. La Semana del Caballo es una cosa puntual, que se celebró una vez y se acabó. Esta Semana del Caballo tuvo una especial relevancia, porque vino la Escuela Española de Quitación de Viena, que era la primera vez que salía de Viena. Vino aquí a España a instancias de un jerezano, que fue caballo de oro, que yo empujé mucho para que fuera caballo que ahora era don Manuel Guerrero. Don Manuel Guerrero. Nos vamos a 1967, en el cual se crea la Feria del Caballo de Jerez, que entonces tenía unas instalaciones totalmente distintas, distintas a las actuales, que eran muy buenas. Desde el punto de vista ganadero, eran muy buenas. Eso fue evolucionando a tener la Feria actual. Dentro de las cosas más importantes que suceden, que suceden en X-Sur, la Feria del Caballo de Jerez, es el trofeo Campeón de Campeones. El Campeón de Campeones es un trofeo muy codiciado, muy valorado, que le da mucho prestigio a la ganadería, que le da muchísimo prestigio a Jerez, y que se debe de conservar y cuidar y mimar. Este año hemos conseguido una serie de personas que llevábamos luchando por una modificación, como es lógico, después de 50 años, todas las cosas necesitan un remozamiento. Y Jerez, los caballos que optaban al premio Campeón de Campeones, solamente se presentaban de la mano, con lo cual no se sabía sus propiedades secuestres. Entonces, este año se ha dado un paso de gigante y se va a hacer el caballo de montado. Y tendrán tres pruebas. Una prueba que se llama de aire, que es el 25% del resultado final, que es montado. Una prueba de funcionalidad y una tercera prueba de morfología. Entonces, yo creo que eso es un paso de gigante. Otro paso de gigante que se ha dado es que este título, que está ahora muy de moda que las señoras y las mujeres participen en todo, pues la yegua Campeona de Campeona. Aunque la yegua Campeona de Campeona no se va a presentar de montado porque la mayoría son yeguas de piaras que no están montadas. Entonces, pues, esas son las grandes cosas que se van a cambiar este año. El caballo Campeón de Campeones se saca comparando los campeones de las distintas razas puras que compiten en X-sur. Por ejemplo, españoles, hispano-árabes, árabes y anglo-árabes. Entonces, esas cuatro razas que he dicho, cada una tiene un campeón de raza. Y ese campeón de raza, de esos cuatro campeones de raza, es el que se saca al campeón de campeones. Y es un título muy, muy preciado, muy valorado. Y que por eso hay que cuidarlo mucho porque el construir es fácil. Destruir, perdón, construir es difícil. Destruir es muy fácil. Jerez fue la primera ciudad que organizó una corrida exclusivamente con regioneadores y este año se ha perdido. Jerez fue una ciudad que hizo el primer concurso de ganadería y después el premio al arte del toreo y así muchísimas cosas. Que Jerez ha sido innovador.